Nos dice la Perashah Estas son las generaciones de Noach Noach fue un hombre justo, perfecto en su generación Noach caminó con Dios Sobre la frase Noach fue un hombre justo y perfecto en su generación Rashi observa que el versículo enfatiza que Noach fue justo y perfecto en su generación Debe interpretarse esta frase como un elogio Que pese a vivir en una generación corrupta Aún así fue un hombre justo O por el contrario Como una crítica Que solo en comparación con esa generación fue justo Pero comparado con otra generación menos corrupta Como la de Abraham por ejemplo No lo sería tanto Rashi menciona las dos opiniones Independientemente de esta doble perspectiva Hay opiniones entre los hajamim Que Noach no llegó a nivel espiritual de Abraham ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Nos explica Rabelisha Kovman Rashi mismo lo señala Noach caminó con Dios Pero Abraham caminó delante de Dios Noach requería del apoyo de Dios Para mantener su rectitud Abraham por el contrario Caminaba delante de Dios Sin necesidad que Dios los estuviera en su rectitud Aún así ¿De qué manera se expresaba la superioridad moral y espiritual de Abraham Con respecto a la de Noach? Hay una distinción marcada entre ellos Noach fue un hombre muy generoso Que hizo el bien cuando fue necesario Tal como lo vemos en el arca Cuando se encargó de cuidar y mantener a todos los animales En otras palabras Fue bueno cuando se necesitó Abraham por su lado Fue bueno a grado tal Que pese a que no era necesario serlo Aún así se esforzaba por beneficiar a otros Tal como lo vemos en el episodio Cuando estaba recuperándose físicamente de Brit Milá Y fue a buscar a personas a quien ayudar Hay personas que son bondadosas cuando se necesita Y hay personas que son buenas Aún cuando no se necesita Hay personas que hacen actos de bondad Y hay quienes aman hacer actos de bondad El nivel mayor de bondad No es ser bueno cuando se requiere hacerlo Sino cuando se busca la oportunidad de ser bondadoso con otros Aunque quizás no sea necesario hacerlo Es la diferencia entre ser un hombre de bondad Y ser un hombre que ama la bondad Y que está constantemente buscando oportunidades De beneficiar a otros